Toman las decisiones, son hábiles en juzgar Esos que son los sumacum laudes de la moral Cuando se acerca suelen venir con una cinta para medir No sé si es una ciencia, pero buscan por apariencia Ay, ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Los sumacum laudes de la moral Aman las posiciones y el formato protocolar Y que escoja su turno aquel que tiene necesidad Vuelan la menta a lo más trivial Pero el camello esconden detrás No son lo que figuran Cuídense de su levadura Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Los sumacum laudes de la moral Cuidan en el espejo Que todo esté en su lugar Y salen erguidos pues es su modo de caminar Eso les dificulta mirar Al que está herido en el lo de mar Son pacificadores Que matan tras bastidores Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Los sumacum laudes de la moral La, 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 la Ay, la, 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 la Los sumacum laudes de la moral 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 Gracias por ver el video